Tierra que da el sol, sol que da calor La delica deshecha naturaleza Llena de colores, llena de sorpresas Tienes más de lo que necesito Existen amores grandes, amores bonitos Y estás tú, eres un tesoro Más hermosa no hay quien se le iguale Son tantas las cosas que amo de ti Luz que se asoma mi ventana, me enamora el alma Un sueño, una realidad, un mágico lugar Liga de sol, que regalas calor Donde me quedo yo Donde me quedo yo Esta es mi tierra, que por más golpes que lleva Siempre cicatriza y va dejando huella No se limita lo que le depara el destino Hoy con nuestras manos guiamos su camino No tengas miedo cuando digas donde quedo yo No tengas miedo si alzamos todos nuestra voz Esta es mi tierra, esto es de todos Digan conmigo, barranca es con todos Tienes más de lo que necesito Existen amores grandes, amores bonitos Y estás tú, eres un tesoro Más hermosa no hay quien se le iguale Son tantas las cosas que amo de ti Luz que se asoma mi ventana, me enamora el alma Un sueño, una realidad, un mágico lugar Liga de sol, que regalas calor Son tantas las cosas que amo de ti Luz que se asoma mi ventana, me enamora el alma Un sueño, una realidad, un mágico lugar Liga de sol, que regalas calor Donde me quedo yo 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 Donde me quedo yo